Ahí va esta chacarera para todos los criollos de mi pago nomás Te traiciona la nostalgia que añorando ya te vino Ganas de volver a Garza el pago donde has nacido Trabajaste desde niño en los montes de Santiago Yo y la huellas son las mismas donde caminan tus pasos Tus manos ya están gastadas por el tiempo ya vivido Igual que dos hojas secas de un árbol viejo y caído Tu tierra nunca te olvida llevar sangre santiagueña Cuando vuelvas a tu pago cántale una chacarera Recuerdo de aquellas tardes en el taller de tu tata Soldaban aros de ruedas prendiendo braza en la fragua Tardeza de carnavales a hielo de re vainera Entre verón con chinita bailaba la chacarera Tus manos ya están gastadas por el tiempo ya vivido Igual que dos hojas secas de un árbol viejo y caído Tu tierra nunca te olvida llevar sangre santiagueña Cuando vuelvas a tu pago cántale una chacarera ¡A verón con chinita! Tu tierra nunca te olvida llevar sangre santiagueña Gracias.